¡Hola amigos! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a la programación de 5G. Hoy estamos contentas, felices, ganó la selección, sumó 6 puntos, puntaje perfecto de nuestra tricolor y ya sabemos quiénes son las cábalas de la selección. No las miren, pero ya están confirmadas para los próximos partidos de local, para el partido de Brasil. Queremos celebrar esa clasificación ya con los 3 puntos en casa, así que las vamos a enviar. Gracias a todas las personas que nos siguen, estamos arrancando ya una nueva programación. Tenemos mucho material, selección. La selección nos da mucho de qué hablar y por supuesto buenas noticias porque estamos prácticamente alistando ya la maleta para Catar. Después le vamos a dar un segmento a Majito Flores para que pregunte qué guardarían en la maleta para llevar a Catar. Así que bueno, vamos a saludar rápidamente con las chicas. Empiezo con Cristi. Hola Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mayrita? ¿Cómo estás? Muy pero muy buenas noches. Encantada de poder compartir una noche más junto a ustedes aquí a través de Marca 90. Gracias, Rudy, querido, a toda la producción, a Majito que también me dice palabras bonitas por el apuntador. Gracias a todos. Chicas, un placer. Gracias. Estamos preparando acá detrás de cámaras rapidito no solamente el viaje, perdón, el viaje, no solamente el partido frente a Brasil, sino aquí les voy a contar el viaje a Perú porque ahí, ahí para mí que nosotros, mira, podemos celebrar de lo lindo ya con turbante y todo. Así es. Y lo más chévere, queridos televidentes, es que... Hola, Mayrita, ¿cómo estás? Buenas noches. No, ya se me perdona todo porque el lunes es mi cumpleaños, así que yo ahorita necesito estas patronales desde hoy empezamos. Bueno, no, empezamos desde... Tenemos farra. Empezamos desde ayer. Yo tengo que preguntar si estamos en la lista o no estamos. Ah, no, todos, todos los de Marca pueden ir, no hay ningún problema. Me enteré de la sorpresa, le dañaron la sorpresa a mi esposo. Pero bueno, no, este, la Zamba dijo algo muy interesante, sí, es verdad, yo creo que aquí ya tenemos que seguirle los pasos a la tri hasta el último partido. Y por ahí me dijeron que sí, la tri va súper bien hasta su último partido, si ya las cosas estamos ya más adentro de Qatar todavía, el partido frente a Argentina sería en Guayaquil. Yo que le dije, en Guayaquil. Yo tengo la misma información que tiene usted, se lo dije hoy a Mayrita en la radio, sería un golazo, ahí nos vamos. No, la verdad que sería súper chévere, pero yo digo una cosa, pero si todavía, si en ese partido, si en ese partido con Argentina clasificamos, igual lo van a hacer aquí. No, depende de cómo llega la selección hasta el partido con Argentina. Si en ese partido clasifica y se celebra la clasificación al mundial, yo me imagino que será allá. Yo van a ser allá. Bueno, Maricel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En honor al gran Pervis de Estupiñán, ¿qué le tienes que decir? Un besito, un besito para Pervis, le mando un besito a Pervis de Estupiñán. La verdad que muy contenta por el triunfo de la selección ecuatoriana, finalmente se demostró que se puede jugar bien, señores. Las formas son tan importantes y la verdad, el partido de ayer, Ecuador tiene que enmarcarlo, porque fue un partidazo que jugó la selección ecuatoriana contra un gran rival, que es Chile. Así que muy contenta. Bueno, así es. ¡Ay, Mayrita, espérese! ¿Qué? Tenemos regalos para nuestros televidentes. Maricel los tenía guardados aquí adebajo. Está calientito. Estaba empanizado. Se los sacó así. Oigan, tenemos dos entradas para el partido de 9 de octubre con Delfín, gracias a la gente de 9 de octubre. Así que lo vamos a estar sorteando en las redes de nuestro canal Marca 90. Pilas ahí. Oigan, quiero decirles que se vienen muchas sorpresas acá para el próximo año de nuestro canal de YouTube Marca 90. Mucha programación, continuamos haciendo lo que más nos gusta, pero sobre todo muchas sorpresas también para todos quienes se suscriban. No olviden suscribirse, tienen que activar la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales, arroba Marca 90 S para estar informados y pendientes con toda la información que tenemos para quienes nos siguen. Bueno, ahora sí, arrancamos con el análisis. Quiero decirles que vamos a tener un invitado, por eso está la silla vacía. Estamos esperando. Está un poco perdido. Está perdido, pero ya está llegando. Me da risa para enfocar en la silla vacía. Sí, es que la otra vez se quedó la silla vacía. Pero ahora sí va a venir nuestro invitado, si es que se ubica aquí bien con las cuadras. Y tenemos un invitado, ya lo vamos a estar recibiendo también más adelante, pero mientras eso sucede, porque aquí todo es natural. A ver, ¿cuántos invitados tenemos? ¿Dos? ¿Qué? ¿Dos invitados? No, pues uno. A uno. Sí, uno nada más. Bueno, ahí va, Cris. Y bueno, arrancamos con el análisis de la selección. Entonces, chicas, brevemente quiero arrancar con Majito, que siempre es aquí la más efusiva con la selección, la que está ahí siempre emocionada. ¿Qué destacas de esta doble fecha de eliminatorias? Porque se lo ha criticado a Gustavo Alfaro en general, ¿no? Pero ¿qué destacas de bueno, de positivo en esta doble fecha? Destaco que hay jugadores comprometidos, que hay una buena selección, hay compañerismo, hay eso que a veces necesita una selección, un equipo de fútbol para estar bien. Y es lo que tenemos ahora en nuestra tricolor. Que no estuvieron jugadores de un poco más de jerarquía y experiencia en el partido frente a Venezuela, pero cuando respondió, aún así, no habiendo jugado tan bonito, igual se ganó. Y ahora, con estos jugadores y con la mezcla de juventud y experiencia, yo creo que podemos llegar a donde queremos, suavecito, despacito, sin alocarnos mucho. Y que el técnico tiene que aprovechar ahora que viene el partido amistoso también frente al seleccionado de El Salvador. No irán todos, obvio, porque hay muchos jugadores que los vimos en estas dos fechas que no estarán en este partido. Sin embargo, va a ser una oportunidad para que él pueda ir probando por lo que se viene ya el próximo año, ¿no? Si vamos pensando lo positivo hasta que llegue la última fecha. Me gustó, realmente. Y en cuanto a decisiones del entrenador, ¿qué destacas de esta doble fecha? Destaco lo que hizo... Destaco el funcionamiento de Gustavo Alfaro en cuanto a la ofensiva de nuestra selección. Creo que vamos poco a poco consiguiendo eso. Me encantó lo que hizo Grueso en los dos partidos. Me quedo con un Piero Incapié que cada vez está más afianzado a la selección. Bairon Castillo, cada partido hace lo propio. No lo vamos a tener con Brasil, lamentablemente. Eso es lo que me pongo a pensar. Lo mismo de Dida, cómo regresó al arco de la selección. Entonces, creo que por nombres y por posiciones destaco eso. Al fin el técnico encontró... Me parecieron muy acertados los cambios ayer. Me gustó lo que hizo. Dejémoslos trabajar, por favor, señores. También hay que cuestionarlo cuando se equivoca. Sí, por supuesto. Y precisamente... Pero tampoco como lo hacían. No, tú crees que... Lo propio Pervis. ¿Ustedes creen que han sido muy duros? Mira que Pervis hasta mete el gol y lo celebra así porque cómo le dieron. Oye, palo. Ahí llegó nuestro invitado. Oye, yo te quería preguntar, Maricel, ¿qué pasó con esta selección? Él no es. Que frente a Venezuela el día jueves dejó muchas dudas y con Chile pues fuimos completamente superiores desde el inicio. Sí, yo creo que es un tema interesante para analizar. Hoy lo hablábamos con Mayra en la radio porque es raro, ¿no? Que de local Ecuador haya terminado casi casi que pidiendo el tiempo, jugando muy mal y de visita. O sea, fue todo lo contrario y realmente fue un equipo que se lo vio solo y ordenado, con confianza. Yo creo que no tenía presión y al no tener esa presión le permitió poder desarrollar un fútbol, un gran planteamiento. Así como se lo critica, también hay que decir los aciertos. Fue un gran planteamiento por parte del técnico, un buen plan de partido. Los jugadores lo pudieron desarrollar de muy buena manera, se estuvo muy sólido. Y la clave era el medio campo y para mí, Grueso y Moisés Caicedo estuvieron realmente en un nivel superlativo, así como Piero y el mismo Félix Torres. Así que fue mucho. Llegó la elegancia al programa. Ya vamos a presentar a nuestro invitado. Es siempre de amarillo. Es de su silla, ya lo vamos a recibir. Cristi, podemos decir ya que al menos la línea defensiva no hay nada que tocar. Creo que ahí y el medio campo también, porque para mí, Moisés Caicedo junto con Carlos Grueso, para mí hoy en día son los titulares. Sobre todo en la zona central, y yo justamente estaba pensando un poco más temprano y decía qué importante en ciertos sectores, y sobre todo lo que puede ser como la médula del equipo, es mantener, a veces por una u otra cosa no se puede, de pronto tarjetas amarillas o lesiones, pero qué importante sería mantener esa línea de fondo, obviamente incluyendo a Alexander Domínguez en la portería, en el medio campo, sostener lo de Grueso junto con Moisés Caicedo también. Y yo creo que las bandas, por la zona del medio campo, en donde nos ha costado un poco encontrar estos nombres, si Mena por aquí, si Mena por allá, si Preciado, yo creo que se podría ir jugando también con estos elementos. Depende mucho del rival, del partido que se necesite, pero sí necesitamos en ciertas posiciones que sea como esta columna vertebral que se mantenga, que yo creo que ya la tiene la selección ecuatoriana de fútbol. Una pregunta simplemente que quería dejar y que incluso la podemos conversar con el invitado que ya lo vamos a presentar es... Pero déjame saludarlo de todo. No, sí, es que, ¿qué? Déjame saludarlo, hacerlo pasar. No, 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 quiero, quiero, es parte de mi speech, por favor, no me interrumpan. Quiero dejar una pregunta puesta nada más, ¿será que nos está costando en condición de local por tema altura? Ay, ay, yo dije lo mismo. Tenemos muchos elementos que no están ya acostumbrados a la altura y es verdad que la memoria deportiva, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero sí hay muchos elementos que si tú conversas, yo sé que las chicas también han tenido la oportunidad, les cuesta la altura. Les cuesta mucho. Así hayas vivido toda tu vida en la capital. Así. Te vas un tiempo, regresas, te cuesta. Será, y no estoy proponiendo por si acaso a alguno se le ocurra que la selección se mueva de Quito, simplemente, ¿será que en condición de local, de verdad a los nuestros les está costando la altura? Es una pregunta que la podemos conversar más adelante. Vamos a conversar también y vamos a incluir a nuestro invitado de la noche en esa pregunta que Cristi deja sobre la mesa. Bueno, voy a recibir entonces a nuestro invitado esta noche, acá en 5G, nos acompaña Frixo Verazo, así que le damos la licencia. ¡El elegante! ¡El elegante! Se perdió, creo, por ganas. ¿Cómo estás? Bienvenido a 5G, la verdad es un gusto poder tenerlo aquí, Frixo, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a los tiempos, que nos vemos, come asiento, por favor. Muchas gracias. Bienvenido, ¿qué le pasó? ¿Se perdió? No, estaba un poquito medio equivocado con la calle. Es que ya se olvidó de Guayaquil, ¿verdad? Ahora está por otro lado. ¿Cómo le va? Bienvenido a 5G, la verdad un placer tenerlo en este programa, en donde pues gracias a Dios hemos tenido ya la oportunidad de tener algunos invitados, y para nosotros pues tener un jugador, un exjugador, ahora sí es exjugador, ya oficialmente. Totalmente, oficialmente. Un exjugador con la trayectoria que usted tiene. ¿Cómo le va, Frixo? Bienvenido, ¿qué tal el evento del fin de semana? ¿Cómo le fue? Cuéntanos brevemente esa experiencia de su partido de despedida. Muchas gracias, Mayra, por el recibimiento, Cristi, María José, María Giselle, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Qué lindo poder estar rodeado de mujeres tan bellas e inteligentes que le han dado al deporte nacional en el ámbito de la comunicación. Bastante material e insumos para los televidentes, para los hinchas. Somos de su época, Frixo. Totalmente, totalmente. Somos de la época de Frixo. Somos de la época de Jairo Campos, Frixo. Claro. Somos de la época en donde Frixo se nos fue a Brasil y queríamos saber a dónde se iba, a dónde se iba. Está bien, bien, bien. Recuerdo todo aquello. Contento de poder culminar una carrera en la cual siempre traté de que valores intrínsecos como la disciplina, el respeto, siempre tratar de llevar una imagen pulcra, un jugador que podría dejar ejemplos para las presentes y para las futuras generaciones y poder terminar una carrera en buen nivel. Porque la idea mía siempre fue yo retirarme del fútbol, no que el fútbol me retire en este caso. Y ahorita estoy más inmiscuido en otros tópicos, en la parte académica, en la parte empresarial, familiar, social. Y pues esto me ha ayudado bastante. Bueno, voy a arrancar entonces con María Giselle, que obviamente cuando puso sobre la mesa su nombre para traerlo como invitado, todas dijimos, sí, efectivamente, conversemos con Frixo de selección, de sus experiencias, su retiro, que coincidió. Así que María Giselle, la bienvenida para Frixo. Bueno, primero que todo, qué lindo, vuelvo a lo largo después de tanto tiempo a mi querido Frixo. A ver, me voy a meter en selección, a usted le gusta analizar mucho el fútbol. Usted se lo caracterizó, Frixo, con el apodo de El Elegante, Erazo. Por el estilo de juego, la postura siempre, la camiseta adentro, muy bien la presencia de la cancha. Muy elegante, así es. Frixo, en esta dupla de centrales, que se ha consolidado ya en esta selección, dupla de centrales jóvenes, como son Piero Incapié y Félix Torres, ¿qué te dejan a ti estos dos centrales? ¿Con cuál tal vez te sientes más identificado o crees que tiene un poco más de ti en cuanto al juego? Primero que todo, me da mucha alegría saber que contamos con una línea defensiva, al menos con los dos centrales, tanto Félix como Piero, de que son jugadores que les puede dar muchísimo rédito a la selección ecuatoriana de fútbol, no solamente para este proceso, sino para varios procesos más, un promedio de edad, si mal no me equivoco, entre 22 y 23 años, que eso nos permite soñar y saber que vamos a tener una saga central, una dupla de sagueros centrales para largo. Y contestando tu pregunta, María Giselle, me gusta mucho Piero. Aquí decíamos nosotros eso. Piero es esmeraldeño, primero que todo, al igual que Félix, pero Félix obviamente de San Lorenzo, pero Piero tiene una particularidad, a mí me gusta el jugador de buen pie, pienso que siempre el saguero central debe ser el principal armador de su equipo, todos buscan al 10, normalmente, al menos en mi formación, ha sido de que el primer pase correcto debe salir desde el saguero central. Siempre me ha gustado la verticalidad, la profundidad, Piero la tiene, su personalidad, su carácter, eso le ha permitido, tanto en Argentina, que es un fútbol bastante complicado, y así mismo como en Europa, en el Bayern de la Veracruz, donde él está, vemos a un Piero en que a pie es bastante bien aplomado. La idea no es solamente llegar al nivel que está, sino mantenerse, que esa es la etapa más compleja, ahí es donde entra la parte cognitiva, psicológica, cómo va a ser, en este caso, el entrenador para poder manejar los tiempos y poder tener un Piero Incapié y un Félix Torres al nivel que están hoy en día. Por ejemplo, Frixo, ya Majito le va a hacer también la pregunta, pero en esa pulseada, ¿por qué termina ganando la pareja de Félix Torres y Piero Incapié cuando Robert Arbolera era nuestro defensa central hasta hace pocos partidos titular, que incluso hasta se le perdonaron muchas cuestiones de disciplina porque lo necesitábamos? ¿Qué prevaleció en Félix Torres como para ganarle la pulseada? La competencia. Pienso que a la interna de la selección o de cualquier club, independientemente de que pertenezcas a una misma institución, lo importante es competir porque dentro hay una competencia interna, eso debemos tenerlo bastante claro. Todos somos compañeros, pero solamente juegan once. Eso lo entendió Félix, sabía que su momento en cualquier rato iba a llegar y pues llegó, ahora lo ha aprovechado y obviamente Robert Arbolera, un gran amigo que también es, como el profesional que es, también sabe que tiene que esperar nuevamente su oportunidad y aplomarse. Pero esto le hace bien a la selección. Por el hecho de que tú no sabes cuánto puedes prescindir de un jugador y sin embargo tienes a otro jugador de jerarquía, que eso obviamente no va a haber una selección sensible o una selección en la cual cualquier equipo venga y la penetre. Al contrario, sino tener una selección consolidada desde su línea de cuatro para a partir de allí poder contar con todos sus jugadores. Majito, ahora sí, lo escucho. ¿Crees que ya no hay, no sé si la palabra es resentimiento, ya no hay ese resentimiento, no sé si es la palabra idónea para esto que te voy a decir, por parte de los seleccionados, estamos hablando de los Jefferson Montero, el mismo Antonio Valencia, estos jugadores con tanta experiencia, con tanta jerarquía que se llama nuestra selección, llegaron estos jóvenes y pues se hizo esta mezcla. Ay, ¿cómo tú ves esto? Porque ahora se habla también de que se le va a hacer un partido de despedida a Toño, creo que las cosas están tomando, están tomándose ya todo calmerito. La risa de prisa. Ajá, este, porque yo recuerdo que cuando yo lo entrevisté a Walter Ayobi en Chile, en la Copa América de Chile, cuando terminó el partido y en la cancha lo entrevisté, le hablé de esta transición de jugadores y él se enojó. Y esta entrevista le dio la vuelta a las redes y todo por la reacción de él. Como tú dices, no, ¿qué, qué, qué, de renovación? ¿Te acuerdas de esas declaraciones de él? No, no recuerdo. Bueno, pero eso dijo, entonces, ¿cómo crees que está ahora esta situación? ¿Cómo tú conversas con ellos? Estuvieron en tu partido y todo. Claro, bueno, me hizo picante, majito. Mira, lo que te puedo decir al respecto... Que ella siempre aquí dice que ella le saque el jugo a los entrevistados. Como se esprime la naranja. Mira, lo que te puedo decir, primero que todo, que hay que tener una madurez. Cuando tú no tienes madurez, obviamente cualquier cosa te resiente. Hay que ser objetivo, hay que ser clínico y la crítica tiene que ser una crítica constructiva. En ese escenario yo considero que los procesos de transición en los equipos, en las selecciones, tienen que respetarse. El proceso de transición de la selección, pues, ha llegado y jugará el que en mejores condiciones se encuentre para jugar. Independiente, desde mi punto de vista, ojo, muy personal, no hablo por nadie más, hablo por Frickson Heras. El jugador tiene que ganarse su puesto en la cancha independientemente de la edad que tenga. Y eso yo lo haría como entrenador. En este caso tenemos un entrenador como Gustavo Alfaro, que está en el día a día de las convocatorias con los jugadores. Y él conoce a la perfección qué es lo que está sucediendo a la interna. Por ejemplo, como hincha ecuatoriano hoy, hincha del fútbol ecuatoriano, hincha de la selección ecuatoriana de fútbol, como ecuatoriano que soy. A mí me encanta ver los jugadores que tenemos hoy por hoy, porque yo no pienso solamente en esta clasificatoria al mundial. Yo pienso en lo que se viene más adelante, en los jugadores de jerarquía que necesitamos y que ya están jugando partidos internacionales y que están jugando partidos en los cuales 17 millones de ecuatorianos los ven y no les pesa la camiseta. Porque aquí la cuestión no es solamente clasificar al mundial. Yo me siento clasificado. Yo estoy pensando es que esta selección ya no quede simplemente en octavos de final, como lo hizo la mejor selección que tuvo el Ecuador en el año 2006, que tuvimos en octavo. Por eso yo quiero que esta selección llegue a cuartos, llegue a semifinales. Pero para eso obviamente tiene que haber un proceso que se lo respete. Claro. Obviamente siempre, como dice Frickson, respetando el proceso que hay dentro de esta selección. Ahora le voy a dar el paso a Cristi para que le pueda formular una pregunta. Bueno, no está enojado Frickson, ¿verdad? Para nada. Parece que cuando habla está así. Él es exclusiva, me gusta. Oiga, apasionado, apasionado. Tiene buen feeling como comunicador, ¿no? No pensaba en eso. No pensaba en eso. El otro día te dije para hacer algo. Es que él está ahorita en lo político. Estoy en tantos ámbitos que bueno. Cristi, a lo mejor si le intentan, de pronto le puede gustar y se queda en marca 90. Nos va a llevar a Esmeraldas. Estamos haciendo el casting para el sexto integrante en 5G. Esa es la regular. Por si le interesa. Nos lleva a Esmeraldas para la campaña, pila. No se olvide de nosotras. Por si le interesa su perfil, podría estar ahí. ¿Dónde está? Aquí, mire. Ahí. Ya se fue loco. Ahí le dejo el dato nada más, Cristi. Yo quería retomar la pregunta que yo había dejado sobre la mesa antes de que ingrese Frickson. Porque nos hacíamos este cuestionamiento entre el partido que vimos de Ecuador frente a Venezuela y después Ecuador frente a la selección de Chile. Y no ha sido una casualidad que justamente estos partidos en condición de local, la forma de ganar de la selección ecuatoriana de fútbol de pronto no fue la más convincente, en donde el equipo se vio mejor, ruso mejor, sea en ataque o sea defendiendo. Entonces, cuando un jugador se va del país, Frickson, le toca volver a la altura, le vuelve a costar, es una pregunta para que la pueda contestar al público, porque nosotros quizás tenemos la información, pero es bueno que desde la experiencia propia lo puedas decir. Y si crees que esto puede suceder en la selección ecuatoriana de fútbol. Ahora, o sea, es muy normal que también se ahoguen, así como se ahoga el rival que se ahoga en los locales. Totalmente, bueno, antes de que Mayra me diera la bienvenida y que tú justamente tocaras el tema, yo asintí con la cabeza, porque realmente es así, yo que estuve en Brasil, estuve cinco años y cada vez que era convocado a la selección, y ojo que viví siete años en Quito jugando en el Nacional. Claro. Y regresaba y yo decía, Dios mío, ¿cuándo será que ya me acoplo? A veces entrenábamos en el Atahualpa o entrenábamos en la casa de la selección, y sí sentía un poco la verdad, pero ahora imagínate esto, si tú sientes que ya sabes que has estado siete años allí, que juegas en el Atahualpa, imagínate al rival, al rival le cuesta el doble, y no es una cuestión solamente psicológica, sino que también física, o sea, realmente la sientes, y yo considero y creo que debe haber una armonía entre la compactación del equipo y el funcionamiento, pero para que haya funcionamiento, obviamente tiene que haber gas y tiene que haber oxígeno. Pienso que todo debe partir desde el trabajo que se haga físicamente en campo y la parte psicológica también, que ambas cosas obviamente hacen una cohesión para poder tener un buen funcionamiento en el campo. Ahora, pero siguiendo en esa línea, Frickson, es verdad, tú dices al rival le afecta, pero el problema es que hoy en día también nos afecta a nosotros. Lo que entendí es que nos afecta a nosotros, pero al rival le afecta el doble. Al rival le afecta el doble. Entonces sufrimos, pero el rival sufre más. Es lo que trato de entender. O sea, nos afecta, pero igual sigue siendo una ventaja. Sí, sigue siendo una ventaja. La pregunta fue clara, ¿nos afecta o no nos afecta? Sí, nos afecta. Ahí yo complementé, al rival le afecta el doble. Y eso nosotros lo sentimos en la respiración del rival. Porque, viste, cuando vas a marcar a uno, cuando vas a marcar a uno. Pero ¿por qué con Venezuela, Ecuador terminó ahogado y Venezuela no? Bueno, ahí no lo sé. Es raro lo que pasó. Hay que haber una cohesión entre el trabajo físico que haga. Porque Venezuela durante todo el partido no hizo el trabajo que hizo Ecuador. Y en los minutos finales presionó poco el acelerador. Y lo que pasa es que también. Por eso te digo, Venezuela durante todo el partido estuvo... Claro, pero Ecuador no es que descarga tampoco, pero no presionó. Hay selecciones que vienen y te meten el acelerador de entrada. Esos obviamente se van a quedar sin aire ya al minuto 80, 90. Hay otros que son más pausados y saben manejarse. Pero bueno, ya vamos a hablar de esto porque es un tema muy interesante. Y obviamente, pues, qué mejor que consultarle a un jugador con tanta experiencia como lo es Frickson Erazo. Cuesta todavía decirle exjugador. Será jugador por siempre usted, jugador. Así que, Gloria, Gloria. Rápidamente, rápidamente, su pronóstico para el partido del fin de semana Emelec Independiente. Uy, complicado dar un pronóstico porque son dos rivales muy fuertes. Arriesgues, arriesgues. Y la verdad que, bueno, veo que Emelec está jugando bastante bien. Ya ganó la primera etapa. Esta segunda etapa también está allí. Considero que Emelec podría ganar este partido. Ok, perfecto. Ahora nos vamos con una novedad, con una recomendación que quiero darles a todos ustedes. Y es que en Sportbet nos volvimos locos. Entra ahora mismo a www.sportbet.es o directo desde tu app de tu celular. Hice uno de los 30 jugadores diarios que puede duplicar su ganancia. Así es, lo dije correctamente. No estamos locos. Pueden duplicar su ganancia en Sportbet. La locura y tu pasión por los pronósticos deportivos la duplicamos en Sportbet. Porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú. Y gracias a Sportbet también estamos esta noche a agradecerle porque obviamente es la casa de apuestas favorita de todos los ecuatorianos. Una empresa 100% ecuatoriana y que también nos da la facilidad para que puedan hacer chicas sus pronósticos y sus jugadas desde la aplicación, Cristi. Así es, definitivamente Sportbet tiene las mejores líneas del mercado y además somos orgullosos de ser 100% ecuatorianos. Así que si quiere hacerle caso a Frickson, apueste por Emelec. No sé si alguien piensa acá que Independiente del Valle pueda ganar, puede apostarle al empate también. Tiene un goleador. Todos los pronósticos deportivos los puede hacer en Sportbet. Por cierto, anunciarles nada más que hoy en mis redes sociales pueden revisar. Voy a dejar colgadas las historias de un sorteo que estuvimos realizando con Sportbet para las personas que pudieron acertar del resultado 2 a 0 de Ecuador-Chile gracias a Sportbet. ¿Usted pensaba, Frickson, que si iba a dar ese resultado? Bueno, la verdad que no. Estoy sincero, jugar en Santiago contra la selección chilena es muy... Pero es lo que pasó con Argentina, ¿no? Bueno, pero yo te digo la verdad que enfrentar a Argentina, todos los partidos eliminatorios es una motivación. Sí. Pero tienes que estar consciente de que hay un aliciente adicional, jugar con selecciones como Argentina y jugar con selecciones como Brasil. Sí, sí, sí. En funcionamiento, la selección de aquel entonces, cuando jugamos contra Argentina, venía dando pasos agigantados en cuanto a funcionamiento. Esta selección, hoy por hoy, que está en este proceso de transición, gana, pero aún no nos convence en su funcionamiento, en las micro sociedades que puede generar de mitad de campo hacia adelante. Entonces yo decía, va a ser un partido complejo y estaba entre lo hincha y la objetividad. O sea, que si a Chile está orgido de ganar, Ecuador también necesita al menos sumar. Pienso que un empate nos quedó bastante bien. O sea, es una pena, es una pena que en realidad hoy Soledad no esté en el programa. La verdad que al inicio, con toda esta euforia del invitado y todo, se me olvidó mencionar que Soledad Rodríguez no nos puede acompañar hoy. Es una pena porque ella era la defensora número uno de Pervis Estupiñá. Y aquí las chicas le han dado, Maricel le ha dado a Pervis. Pero ya está pidiéndole ahí, mira. Ya está pidiéndole disculpas. ¿Le pide disculpas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a decir una cosa. El hecho de que haya hecho un gol y el hecho de que jugó bien, porque jugó para mí el mejor partido de la selección ecuatoriana, lo jugó ayer Pervis, no me pone ciega en saber de que si un siguiente partido, a mí ofensivamente dámelo siempre a Pervis. El problema es defensivamente. ¿Cómo, cómo, dámelo siempre? Claro, ofensivamente dámelo siempre. Como su corrida, su despliegue, su despliegue. ¿Qué hace dos veces? No decía eso. ¡Su pie! ¡A mí me encanta! ¿Su pie? No. ¿Su qué dijiste? No, su proyección, su velocidad, su despliegue. Dámelo siempre. El problema es defensivamente. ¿Quieres a Alexander Domínguez? Podías hacer así, sí sabes. ¡Chicas, chicas! Yo también canso 45. ¿Qué es Alexander Domínguez que cansa 45? ¿46? ¿43? ¿45 dijo él? ¿Eso dijo él? De vez en cuando, cuando están así en el camerino, se molestan por este tipo de cosas. No, hablamos de todo. En el camerino hablamos de todo. En su época ahora molestaban al mortero, ¿no? Al mortero, no solamente a él, el mismo Alexander Domínguez también. Sí cansa 45. No lo sé. 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 No, no lo sé. Ahí se ven los zapatos. oye, pero yo estoy preguntando porque yo no sé si lo dijo en serio o lo dijo como para hacer una broma eso provocas tú 37 exacto, eso provocas tú Maricel que eso no me impide ahora no es que Pervi es el mejor de la historia yo creo que está en un proceso y que tiene cosas por mejorar te gustó la celebración, estuviste de acuerdo sí, está bien él cae a la gente, está bien, se lo ha criticado mucho como en su momento se lo criticó a Carlos Grueso también y mira lo que es Carlitos hoy en día yo creo que ellos tienen que estar abiertos a las críticas porque las críticas te hacen crecer, el problema es cuando le faltas el respeto eso ya es diferente, una cosa es faltar el respeto y otra cosa es dar una crítica a veces se pasan yo lo sé, a veces quizás no nosotros con mucho tino con mucho respeto y responsabilidad con lo que decimos pero a veces sí se pasa, incluso hasta al técnico por eso digo que lo dejen trabajar, tranquilo es que no, majito, tú dices déjenlo trabajar hay que criticar igual hay que criticar a Bustos, no, es como le dan hasta el día de hoy a mí, oiga, yo estaba en el carro manejando se equivoca y un señor baja el vidrio majito, ya se fue Bustos así, oye, yo yo era así, amigo, por Dios yo le dije, déjenme ese problema pero no sé que hablar de fútbol en la calle oiga, de verdad ¿cómo es el tema de los jugadores cuando por ejemplo, Pervis Pervis es verdad es un jugador criticado y todo eso ¿cómo en la interna viven los jugadores esa cuestión de las críticas? ¿por qué lo ponen? ya siéntelo él no es para selección ¿cómo lo viven? bueno, en la interna nosotros tratamos de apoyar al compañero que en este caso siempre hay un poco de resistencia de parte del hinchado sabes que el hincha ecuatoriano es bastante pasional que no está mal el tema es como ya lo decía María Isel saber recibir la crítica y para eso vuelvo, insisto por eso hablo tanto de esta palabrita hay que tener madurez porque tú sabes que un partido de 90 minutos como te sube así mismo te baja así es yo recuerdo en algún momento cuánto lo criticaron a Carlitos Grueso compañero nuestro y que nosotros a la interna tratamos de proteger porque sabíamos de que era un jugador de que iba a dar los réditos que hoy por hoy es increíble nunca dejó de parar nunca se molestó o nunca salió a dar declaraciones totalmente desatinadas un señor al contrario él supo soportar la crítica producto de esa madurez que tiene Carlitos entonces la madurez no solamente le da el tema de la edad sino como tú enfrontas las diferentes vicisitudes que se dan al menos en el juego vamos a hablar luego acerca de ese tema porque usted tocó algo de Carlos Grueso que es importantísimo pero queremos retomar en cuanto a lo que fue este partido de la selección ¿cuál es su podio de jugadores? Frickson y les voy a preguntar también a las chicas que vayan poniendo su podio del partido o de la fecha o de las dos fechas no, no, no de Ecuador con Chile arrancamos con Cristi a ver mi podio Grueso hincapié ya y bueno es difícil porque con Venezuela pues fue un poco más rápido pero aquí si me dejo llevar por los números debería ser Pervis porque registró muy buenos números ¿Quién? Pervis Pervis es tu opinión Pervis ya sí, de verdad ok majito es usted pensé que alguien es Pervis que viene a reclamar Pervis y todos miraron ahí y yo ¿qué pasó? bueno siempre le voy a dar el mérito al que hace el gol porque el gol el gol fue justo y necesario para lo que se quería entonces lo pongo a Pervis hincapié que me pareció fantástico en las dos fechas y me gustó lo que hizo Grecito pero Moisés también hizo gol perfecto no puedo poner Pervis y Moisés los dos por el gol no tiene Pervis o Moisés ay yo me estoy también dejando como decía llevar un poco de los números que arrojaron después del partido y fue mejor el mejor fue Pervis antes de continuar quiero decirles que el gran partido de Pervis Estupiñán ha provocado una reacción que no me la esperaba aquí en 5G pero ha venido la representante de Pervis Estupiñán en vivo y en directo aquí a decirles a las chicas que ahora sí quiere escuchar que lo pongan a Pervis Estupiñán en su podio de jugadores así que le recibimos a nuestra compañera Soledad que es no solo porque vine para hacer el baile con María Giselle de Pervis Estupiñán hola hola amiga solo porque vine yo quiero ver dónde está la gigantografía de Pervis perdóname todo lo que te dije Pervis perdóname así es Soledad bienvenida que gusto hoy por allá tome asiento por favor Soledad ponte a calada María para que puedan debatir ahora sí le voy a dar Frixo lo que pasa es que le cuento brevemente aquí la única que ha confiado en Pervis Estupiñán es la Soledad aquí se han dado unos debates entre Soledad y María Giselle que yo siempre digo si estuvieran aquí en el estudio no sé qué pasaba después del programa que ella le haga la barra no no yo quiero verles a ustedes que son las expertas que han hecho barras para Engel que han hecho barras para quién manda para Dida para Piero a Piero casi así así le hicieron Piero claro y Pervis la reivindicación quiero verles que digan perdón a los Pervis no 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 yo no lo voy no 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 tampoco así tampoco así porque cuando hay que criticarlo hay que criticarlo pero ayer tuvo para mí el mejor partido o sea solo ayer para mí sí ninguno tuvo partido de Pervis solo ayer o sea la Conmebol la Conmebol la Conmebol se equivoco ajá la Conmebol la Conmebol no sé si escuchó pero yo decía a mí Pervis ofensivamente dámelo siempre dámelo siempre el problema de Pervis para mí es en zona defensiva mira si todo el tiempo le criticabas que no mete un centro que no es verdad es verdad que nadie nunca llega que se equivoca y ahora yo lo defendía ofensivamente pero en defensa pero está bien Pervis ayer me dijo María Giselle para ti te dedico a este partido lo he hecho bien en las dos fases ofensiva y defensiva yo le mando o sea el Genoa solo lo vio por ayer Genoa quiere llevárselo porque sabía presagió que iba a tener un gran partido no es titular en Villarreal no digámoslo que no es titular en Villarreal ¿qué puedes aportar de Pervis? ¿qué puedes aportar de Pervis Fritzson desde tu comentario futbolístico y desde lo que ves en cancha ¿qué virtudes tiene Pervis Estupiñán y por qué genera esto que vemos aquí un poco de resistencia como por ahí en que él sea el titular de la selección? yo pienso que siempre es importante poder hablar de los equilibrios los equilibrios son los que generan a veces una crítica demasiado punzante o una crítica que realmente le sirva al jugador a mí Pervis me parece un excelente jugador es rápido es fuerte defensivamente pienso que tiene que mejorar algunas cosas más que todo de posicionamiento el día de ayer vimos un Pervis un poco mucho más aplomado obviamente que esto lo que le va a servir a él es el saber de que tiene competencia la competencia obviamente lo que genera es buen rendimiento cuando sabes que hay alguien que está ahí peleándote y luchándote el puesto tú te pones las pilas enseguida es lo que está pasando con Robert Arboleda que tiene que esperar ahorita porque está Félix Torres y eso es lo que va a sumar a la selección ecuatoriana de fútbol en este caso Pervis también sitió de que había un Chavito Cruz que aunque no fue un buen inicio para Chavito como todos lo hubiésemos querido porque sabemos la calidad de jugador que es pero ya sabe que existe alguien entonces ese alguien es como que te punza y te dice bueno tengo que mejorar porque cualquier cosa ese alguien va a jugar en vez de mí Cristi está levantando la mano como el de escuela aquí es que casi que ya me mandaron al recreo casi que estás afuera está en mi lugar que estaba antes yo quería tocar un tema que algunas veces yo lo he conversado y ya que está Frickson le podemos preguntar directamente y es este tema de que mucho por ejemplo dentro de la televisión se usa una frase de tiene ángel no es que ella tiene ángel no no tiene ángel como que no conecta con el público y me parece que a veces suele también pasar con los jugadores que si este jugador no tiene prensa si tiene prensa por ejemplo yo estoy segura que quizás mañana o pasado puede ser Piero comete un error y la gente vamos Piero dale arriba es como que genera cierto tipo de conexión con la gente este apoyo lo mismo Gonzalo bueno un sinnúmero de jugadores pero quizás por ejemplo yo decía ¿por qué no hay esta pasión también por los partidazos que se ha lanzado Carlos Grueso? Sí Este nivel de regularidad que ha mostrado o sea otros jugadores también que quizás no sé cómo decir no tienen prensa más allá de eso decir ¿por qué pasa eso Frickson? ¿cómo lo ven desde adentro ustedes? Yo pienso que más que no tener prensa pienso que los comentarios deben ser siempre equilibrados porque hoy hay unos jugadores que empatizan más otros que generan más armonía y que la gente tiene un poquito más de paciencia a la hora de poder generar algún tipo de crítica pero recordemos que lo de Grueso fue algo que todo el mundo comentaba y decía ¿por qué fue de Carlos? Fueron comentarios bastante destructivos Así es Hoy por hoy vemos un Grueso muchísimo más aplomado lo que te puedo manifestar es de que quizás esos jugadores que no tienen prensa son jugadores que el técnico no está pensando quién tiene más seguidores o menos seguidores o quién empatiza más con la prensa o quién menos empatiza sino quién le sirve en el momento por eso es que yo hago la invitación a que cualquier tipo de comentario tiene que ser equilibrado porque al final del día es un juego y tú no sabes lo que puede pasar en el próximo juego si tiene un buen partido claro tuvo un buen partido pero no es la perfección ni tan bueno ni tan mal eso es importante en Brasil pasa en Brasil obviamente son bastante pasionales pero al mismo tiempo también son equilibrados en los comentarios qué partido se tiró el jugador excelente esperemos que el próximo partido sea de la misma manera eso queremos ver en tal jugador cosa que si viene el otro partido y las cosas no le salen bien bueno es un partido que sabe suceder esperemos que el mejor entonces el comentario equilibrado es lo que va a hacer siempre no ponerte de un lado o del otro oye Frickson y ahora poco cuando tuvimos te acuerdas Soledad del conversatorio con el técnico Alfaro él dijo así pero así lo dijo a viva voz sin tapujo grueso es jugador titular así es o sea todo el mundo va hablando pero él dijo él es mi jugador titular y ahí está creo que ha demostrado con la calidad pero con Frickson el tema de selección te pongo un poco en contexto el tema de la línea defensiva que Gustavo Alfaro finalmente le encontró algo más que quieras consultarle acá a Frickson Araso antes de meternos en el tema de Barcelona que él también tiene mucho que hablar de Barcelona y no podemos desaprovechar la oportunidad para consultarle no sé yo quería preguntarle a propósito de las críticas ¿cree que pesa un poco el tema de qué equipo viene porque se siente mucho o sea por ejemplo qué sé yo va Díaz a la selección y mucho se habla de que la gente de Quito lo critica y lo critica o va Pérdis a la selección y como él era de liga la gente de Guayaquil lo critica ¿cree que tiene que ver mucho eso del lugar de donde vino ustedes como los jugadores sentían que quizás del equipo al que provenían tenían de acuerdo a ello la vara más alta o las críticas más fuertes? Bueno Soledad me acabas de hacer una pregunta que tú conoces la respuesta el regionalismo es real pero nosotros como jugadores no lo vivimos nosotros cuando estamos en la selección todos sentimos de que estamos allí porque nos hemos ganado un espacio allí no entras si eres de Liga si eres de Mele si eres de Barcelona al menos de mi parte nunca existió y con los jugadores con los cuales compartí de la misma manera por ejemplo cuando yo estuve en Barcelona que estaba en la selección él ha convocado Gabriela Chilier y éramos prácticamente los mejores amigos nunca hablamos de que si tu equipo porque estás aquí si me lees esto me lees lo otro al contrario claro pero desde la prensa los hinchas desde la prensa desde los hinchas si existe este regionalismo si existe esta lucha porque el uno es de la costa el otro es de la sierra porque el uno juega en Barcelona porque el otro está en Liga porque tienes que más este y eso obviamente alimenta que no considero ni siquiera que es un debate porque el debate obviamente en la discusión y en el debate se construye una propuesta pero no existe es más destructiva quién tiene que ir y por qué tiene que ir y por qué no tiene que ir yo considero que eso pero usted que estuvo en Nacional y Barcelona sintió diferencia cuando le juzgaban por Nacional a la interna de los jugadores no, no, no no los compañeros con la prensa con la prensa sí sí, sí, sí sí la sentí ¿cuándo le criticaban más? ¿cuándo estaba en Nacional o cuando estaba en Barcelona? en la selección pero le criticaban más ¿cuándo? bueno lo que pasa es que no es lo mismo criticar a alguien que esté en Nacional que a alguien cuando está en Barcelona que cuando está en Liga que cuando está en Emelec porque tanto Barcelona Liga y Emelec son los clubes más mediáticos que hay en el país el Nacional es un club que tiene un poco más de simpatía con la prensa puros criollos solo ecuatorianos entonces no existe tanto esa rivalidad o que el Nacional sea un equipo medial exactamente no son tan fuertes cambio Barcelona Liga y Emelec sí bueno ahora metiéndonos ya en el tema de Barcelona porque obviamente Frickson pasó mucho tiempo ahí después se dio su salida creo era lo que esperaba de Barcelona ¿cómo se fue? ¿tiene deuda Barcelona te adeuda algo yo estaba ahí que cuente que cuente que cuente ¿cuál respondo primero? a ver fue su salida de Barcelona como usted esperaba pero antes de que se vaya a quedar sin palabras le voy a dar algo para que usted ruede fluya fluye y nos puede contar mucho mejor su experiencia ¿le gusta destapar Frickson? cerveza obviamente pues obviamente le gusta o no le gusta para obsequiarle aquí no se la puede tomar ahorita pero se la puedo dar para que usted se la lleve se la lleve hoy queremos darle la bienvenida a Amstel por supuesto que nos acompaña como todas las noches en la programación de 5G se viene el partido de la gran final de la Copa Libertadores y la vamos a vivir y la vamos a vivir con Amstel porque Amstel es el auspiciante oficial de la Conmebol Libertadores además es la cerveza más que bienvenida le voy a dar a Sole que se lleve de Amstel para que destape y destape toda la noche y también en su casa y junto a su esposo pero recuerde recuerde Frickson esto es súper importante si usted bebe no conduzca por favor llévese a las Amstel destaparlas en su casa pero si usted no conduzca y no es un producto apto para mujeres embarazadas finalmente Amstel es una cerveza elaborada con 100% pura malta vamos a llevar a Amstel el cumpleaños de Majito Flores Majito ese va a ser mi regalo espero que nos recibas bien con todas las Amstel que vamos a llevar para tu cumpleaños porque se celebra mejor entre amigos así que Amstel la cerveza más que bienvenida auspiciante oficial de la Conmebol Libertadores ahora sí Frickson conteste ¿cómo fue su salida de Barcelona? ¿le dolió mucho? ¿cómo usted se fue del equipo torero? ¿no se portaron bien con ustedes? los directivos de aquella época cuando usted se fue de Barcelona bueno Barcelona es el equipo en lo cual yo he manifestado que soy hincha socio fui campeón allí y lo que siempre trato es que cualquier situación adversa o que no le pueda gustar a un jugador al menos para mí me sirva yo salí bastante bien con Barcelona Sporting Club inclusive con la actual dirigencia hay una excelente relación no me gustó la forma cuando llegué de Brasil en la época de aquella dirigencia no voy a dar nombres creo que no vale hacerlo pero si me sentí muy mal porque Barcelona es el equipo que yo quiero con el cual yo me identifico cuando llegué obviamente no se me pudo inscribir por un tema por el otro y al final del día el hincha barcelonista que es pasional sentía que Frickson simplemente había llegado a Barcelona Sporting Club a llevarse el dinero a no entrenar a no trabajar cuando fue una imagen que nunca vendí cuando estuve en Barcelona Sporting Club Maricel algo que quieras acotar no, no, no es verdad yo sé que Frickson no le gustó pero sorry que me salga un rato de Barcelona quiero entrar un rato en el Nacional Frickson porque el Nacional vive una de las épocas más críticas complicadas tristes inhumanas por una y lo voy a decir mala dirigencia de la autora Vallecilla que trata a la gente de la peor manera Frickson ¿qué pasa? ¿qué pasó con el Nacional? ¿por qué de ser un equipo querido un equipo bien manejado terminó en esto con situaciones tristes realmente todo lo que se vive y con el desparpajo que anda ella por la vida? Bueno, pienso que el Nacional siempre va a ser un equipo querido María Gisela el hecho de que estén atravesando situaciones complejas producto de la mala administración del club producto de que la dirigencia ha demostrado en este tiempo que ha estado allí la incompetencia pues obviamente que los que pasamos por el Nacional los que nos formamos allí fíjate que ahora en el partido de mi despedida estuve con segundo Alejandro Castillo estuve con Félix Borja estuve con José de Madrid y todos hablamos del Nacional ¿qué está pasando a la interna del club? Félix Borja me manifestaba Frickson la verdad que uno de los grandes problemas que tiene el Nacional es de primero que no se entiende al menos la actual dirigencia de que si no puede tiene que dar un paso al contrario ¿no entiendo? ¿por qué no se va? la verdad que nadie lo entiende yo soy bastante frontal bastante inclusive crítico en el buen sentido de la palabra porque son generaciones tras generaciones de jugadores y de procesos que se están perdiendo entonces el Nacional si hace algunos años atrás cuando yo pertenecía a las formativas del Nacional éramos el mejor equipo en formativas nadie nos ganaba eran los clásicos Nacional Liga cuando jugábamos en la Sub-20 en la Sub-18 en la Sub-17 hoy tú ves un Nacional que está en la Serie B en la Serie B decir que el Nacional hasta a mí me duele porque yo también pasé por allí pero es realmente incomprensible que hoy por hoy el Nacional la dirigencia actual que está no da un paso al costado y permite que una dirigencia con nuevas ideas pueda obviamente tomar las riendas del club yo le quería preguntar pero en torno al tema que usted recién decía me siento identificado ¿por qué pasa esto con los futbolistas que a veces uno lo malinterpreta como prensa y por eso voy a usted porque por ejemplo llega, me acuerdo Saritama ícono, símbolo del Deportivo Quito fue a Liga no le gustó la hinchada y de ahí fue a Barcelona y dijo llego al club del que soy hincha va otro jugador y llego al club del que soy hincha el Chiqui Guerrero salió de Liga llego a Embelec al club del que soy hincha ¿por qué se vive en eso? es una manera no sé y por eso le pregunto a usted de venderse de congraciarse con la hinchada ¿por qué presentar este tipo de identificaciones en el momento en el cual se llega a un equipo grande porque yo digo desde prensa desde afición genera ya un roce genera un choque porque la hinchada otra se siente alejada se siente relegada y los otros dicen ah este me cae bien porque es hincha de mi equipo bueno somos profesionales pero también somos hinchas del fútbol porque recuerda que yo también soy hincha del Real Madrid y en su momento cuando fui jugador de fútbol profesional hace poco yo siempre manifesté el hecho de que era hincha de Barcelona Sporting Club y eso no fue porque llegué a Barcelona Sporting Club después de haber estado en el Nacional yo fui hincha de Barcelona Sporting Club desde niño desde que mi padre me dijo ¿sabe qué? este es el equipo hijo mira prendí el televisor yo recuerdo cuando lo vi al Pepe Gavica recuerdo cuando lo vi al fallecido Carlos Muñoz y a todos los jugadores que Barcelona Sporting Club en una época adorada Frickson George y etcétera yo los veía y después cuando salgo del Nacional y vengo a Barcelona efectivamente iba al club del cual yo era hincha desde niño y no era un tema por conocerme con la hinchada pero detrás de un profesional hay un hincha intrínseco ¿pero no cree que es algo que podría guardarse? me refiero por lo que le manifiesto la hinchada no lo siente tan correcto porque se sienten o relegados u otros dicen es que mi equipo es el único que vale bueno pues la verdad es que yo no busco más like yo busco lo que siento y lo que siento es mi corazón de hincha por el equipo pero me pongo ahorita lo que dijo Messi en una entrevista Messi que está en el Paris Saint Germain en la entrevista dijo yo estoy pensando en unos años trabajar en el Barcelona porque es el equipo estando en el Paris Saint Germain lo dijo que él va a volver al Barça como secretario deportivo es lo que aspira entonces es verdad yo creo que también porque yo si les pregunto a los jugadores tú hincha desde pequeño eres hincha entonces si te cuentan ese tipo de discurso puede ser impopular porque muchos hinchas dicen ah no viene aquí porque quiere congraciarse con nosotros o porque quiere generar algún tipo de mediatismo pero nada que ver al menos de mi parte nunca ha sido así ha sido voz popular y el hecho de manifestar que soy hincha de Barcelona Sporting Club eso lo he mantenido y creo que por eso no he generado resistencia con nadie porque inclusive con los propios hinchas de Melec o amigos que son hinchas de Melec yo tengo una excelente relación y saben que mi afinidad por Barcelona Sporting Club y ellos respetan mi carrera ellos respetan mi manera de ser inclusive cuando fue mi despedida allí estuvieron muchos amigos de Melecita dándome el respaldo Frickson que chévere te retiraste con el club que tú quieres que quizás con otro jugador no pudo haber pasado una pregunta cortita nada más ya que tocaron el tema dirigencial el Nacional Barcelona y todo para Frickson te ves como dirigente si mañana te llaman Frickson ya se va la que es doctora la doctora la doctora ya está cogiendo sus cosas y se va Frickson esta es la lista te postulas para ser dirigente del club deportivo el Nacional del Nacional o de Barcelona presidente de un club presidente de un club bueno pues mira yo me estoy preparando para lo que Dios me tenga preparado en el futuro 5G 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 bienvenido 6G por aquí puede empezar aquí podemos ayudar mira tienen que configurarse dos cosas para el éxito de una persona la oportunidad y estar preparado yo quiero estar preparado para cuando llegue la oportunidad si ser presidente de Barcelona Sporting Club si ser presidente del Nacional si ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pues tener las herramientas para poder hacer un trabajo un buen trabajo o trabajar está estudiando leyes derecho y gobernabilidad o trabajar también con la selección sería bueno también vamos a ver que Dios tiene preparado en el futuro esa sonrisa porque usted dice hay que prepararse y la oportunidad pero usted a donde apunta cuál es la mira yo lo que apunto sinceramente yo no puedo ya hablando a nivel macro pues no puntualizando solamente fútbol o solamente la parte social yo siempre he dicho que yo no puedo limpiar la casa de mi vecino mientras mi casa esté sucia mi casa Esmeraldas está sucia yo necesito resolver los problemas de mi casa para después pensar que haya fútbol chicas nos vamos oigan nos contrata para los eventos 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 por favor ya le estás tumbando toda la propuesta te pasa la tarjeta bajo así la animamos toda la campaña Frizo gracias por acompañarnos esta noche de verdad completamente agradecidas hoy ha sido una noche muy especial porque está sola mi primera vez Juan está aquí y bueno creo que 90 minutos dijo que le quedó corto ¿qué cosa? ¿qué te quedó corto? volando siquiera lo vi a Frizo como para que le metan para defender a Pervis ok le quedó la barra de Pervis la barra de Pervis la barra de Pervis Pervis no sé ¿cómo le vamos a hacer? así está malito que ese a ver más pero ella se para también ya ya yo le sigo pero a ver cuál es la barra de Pervis tú también aunque tú no bailas no no a ver la de Pervis le podemos hacer esta la que hizo Marisa está allá pero con una menegrita ahí para que se motive por eso no vamos a sentar bueno chicas nos vamos gracias a todos no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Barca 90 y mañana estamos también a partir de las 9 de la noche con programa de 5G nos vemos mañana gracias Chau